Tenemos dos equipos, tenemos a los Flans y a los Pandora. ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Venga, venga! Será un solo... El hexábol se juega entre dos equipos. Será un solo tiempo. El duelo lo gana quien más puntos o en cestes haga. El modo de juego es parecido a un juego de básquetbol, aunque en lugar de canastas es un orificio vertical, como lo estamos viendo, ¿ok? Y ahí van las reglas del juego, chicos. Las reglas son, no hay límite de pases, pero para que sea válido un gol o punto es necesario haber completado al menos tres pases, ¿ok? No pueden caminar con la pelota, es decir, es necesario dejar un pie en el piso y hacer los movimientos que ustedes deseen. Si en el tiempo transcurrido hay un empate, abre un tiempo extra para el desempate. El primer enceste gana. Así que los Flans contra los Pandora. Y pues vamos a arrancarlos. Muy bien, vamos a arrancarlos entonces. Bienvenidos a todos ustedes, Alexa Bowl. Enfrentamiento de los Flans y los Pandora. ¡Arranque! Venga, eso. Y arranca la sección rápidamente. Y ahí viene Alex, ex-portero de los Dobos Boat. Rápidamente ahí. ¡Venga, venga, venga, venga! La combinación, la tria, la sugerente le pico. ¡Casi, casi, casi, venga, venga! Pero muy lejos del objetivo. Y ahí, por poco, Ernesto logra concretar. Recuperan los Flans. Vámonos para atrás. Rápidamente. Y ve la pinta. ¡Yusef por abajo! ¡Vamos por atrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Arquero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, santo de Yousef nuevamente! Ven ahí, Ernesto, pase a Wushu. Wushu está completamente sola. ¡Yusef viene con el paz! ¡Y qué bloqueo! ¡Adrián, una cosa espectacular, mi querida Mimi! Pero vean nada más. Alex vuelve a recuperar. Y ahí viene el equipo rojo. ¡Rápidamente, las Pandora! ¡El pase del tío! ¡Lo voy, pero muy lejos! Adrian buscaba ahí con esas habilidades de Spiders. Van a tratar de meter el balón en su objetivo. Pero bueno, mi querida Mimi, ahora sí. ¿Cómo no me invitaron? ¿Cómo no me invitaron? Yo hubiera sido amarillo, obviamente. ¡No, pero soy buenísima! Sí, sí, sí. ¡No, soy tortísima! ¡Pero venga! ¡Y ahí está Ernesto! ¡Con la anotación! ¡Vola, vola, vola, vola! ¡Punto para Ernesto Cáceres y el equipo de los Flans! ¡Uno a cero el marcador! ¡Y nunca lo puede cortar! Se pasa de la línea. Tienen toda la razón, muchachos. Interventor se pasó de la línea, correcto. Este punto se anula, muchachos. No pasó absolutamente nada aquí. Vámonos para atrás, cero por cero. Y yo no vi bailecito en el festejo. Eso me preocupa. Mientras tanto, Adrian no va a pasar ahí. La pelota termina elevando. Josep, mira. ¡Vaya sola, Wushu! ¡Y cuidado con el letrero de la voz, kids! ¡Aquí se está haciendo pedazos el foro! Mientras nos agarra en el madruguete, dormidos completamente. Y ahí está Ale, trata de buscar disparo desviado, lejos del objetivo. Mientras agarra la recuperación por parte de Mariana. ¡Y ahí está Diana y Alex lo intentan nuevamente! Fallando el objetivo, muchachos. Cero por cero. ¡Venga, venga, venga, venga! Y aquí está, mira, ahí está. Wushu adelante de la línea. Recuerden que es atrás de la línea, señores. Rápidamente, Josep en el poste y para afuera. Recuperan, ahí está Alex y Josep la tiran. Vean nada más el pase bastante alto para Wushu. Y aquí, cuidado, cuidado, cuidado con los conductores. Cuidado con los conductores. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Recuperación. ¡Muy bien, mi mano, mi mano! Ahí está entonces la pelota para el equipo rojo, las Pandora. ¡Viene Adrián Cantillo! ¡Nuevamente en el poste! ¡No lo puedo creer! ¡Tan cerca y tan lejos! ¡Una cosa espectacular! Un par de llegadas interesantes por parte de ambos equipos. Yo pensé que iba a estar bien fácil, Pablo. Al parecer estamos... Este es el reto más difícil que han tenido desde que ingresaron al Hexatlón, así es que sí. Yo también creo eso. Sí, es una cosa complicada. Se ve muy fácil en pantalla, pero no lo es. ¡Mira nada más! Engañando al rival. Y ahí viene Josep con la oportunidad. Pero no quiere el tiempo. Nuevamente, Wushu para atrás. Josep va a tirar. Y falla. Ernesto recupera dentro de su zona de juego. Nuevamente con la triangulación y esta combinación entre los dos jugadores. Y Wushu por poco tiene la oportunidad, pero luego a recuperar la pelota regresa. Nuevamente las manos salvadoras por parte de Alex. Y ahí Josep buscando. Esta puede ser la del Gane. ¡Y ahí está! ¡Anotación! Wushu anota uno por cero. Y los Flans se llevan la victoria el día de hoy. Ahí la repetición. Una cosa espectacular. ¡Qué maravilla! ¡Estoy feliz! Desde el nombre, desde el nombre, Mimí. Así es, desde el nombre. Sin duda. ¡Qué bonito! ¡Aplausos te doy ya! ¡Qué bonito programa! ¡Gracias, chavos! ¡Los quiero!